11 de enero del 2024 de hecho durante la sesión de trading en vivo les envié esta imagen al grupo de Telegram una operación en venta programada sin embargo como pueden ver en el título del video realmente no activé esta operación en venta sino más bien toqué un status y ahora les voy a explicar qué fue lo que hice ahora que estamos aquí en trading view ¿qué sucede? tenemos máximo del movimiento que sale como tal del Fair Valley Gap diario que tiene Niana ahí en la imagen para mí este es un máximo de largo plazo sí, un máximo de largo plazo tengo un mínimo que genera movimiento de penetración el rango en desequilibrio que se forma a partir de ese máximo es un movimiento con desequilibrio por lo tanto este va a ser un máximo de plazo intermedio para mí va a ser un máximo de plazo intermedio en la medida en la que genere un movimiento de salida y ruptura de este mínimo al no tener ese movimiento de salida y ruptura de este mínimo y lógicamente romperse constituye un máximo de corto plazo el precio sube y esto todo antes del Bademecum muchos piensan que yo no estudio la información que sucede antes del Bademecum no, en efecto, sí la estudio de hecho esto es Omin Model y en este día publiqué unas historias en Instagram relacionadas a una operación en compra que coloqué aquí el precio sube no me rompe el máximo del movimiento de salida de ese Fair Valley Gap diario de hecho alcanza el límite inferior de este Fair Valley Gap y comienza a caer una vez que inicia nuestro periodo operativo aquí es cuando les envío lógicamente la límite en venta asumiendo lo siguiente recuerden este va a ser un mínimo de plazo intermedio puesto que genera un movimiento de penetración y ese movimiento de penetración se compone tanto por este impulso esta contracción y este impulso ahora me voy a enfocar en el máximo del movimiento que genera la ruptura de ese mínimo de plazo intermedio puesto que este máximo también va a ser de plazo intermedio es de este máximo de donde se genera un movimiento bajista con un CV este CV por teoría no se tiene que cubrir si es que el precio va a caer esa es la razón por la que decido colocar mi operación en vento aquí asumiendo que si se rompe este máximo la narrativa me va a cambiar pero ¿por qué toqué stop loss? bueno por una razón muy sencilla hice algo contrario a lo que les había planteado en la imagen que les he enseñado al principio de este video coloqué una operación en compra aquí con un stop loss aquí no en este mínimo sino aquí si este mínimo no me genera un movimiento que es más alto que el máximo anterior este mínimo es un mínimo de corto plazo y solo confirmas que es un mínimo de corto plazo cuando se rompe recuerda los máximos y mínimos de corto plazo son susceptibles de romperse pero el detalle adicional que te estoy dando aquí es que debe generar un movimiento con un máximo en este caso que no sea más alto que el anterior porque este máximo se está generando dentro del rango en desequilibrio y este máximo no está alcanzando como tal el origen recuerda esto cuando tú dentro de un rango en desequilibrio veas que se forman máximos o mínimos pero que estos no llegan al origen del vacío de liquidez que es algo que te explico en mi mentoría de entrega de precio simplemente el precio va a reaccionar a favor de la naturaleza del desequilibrio es muy sencillo esa es la razón por la que nosotros vemos que el precio cae yo coloqué una operación en compra de hecho sí, sí quité la orden en venta de hecho no avisé nada por Telegram los que se conectaron a la sesión de training en vivo vieron que toqué el stop y fue un stop a propósito ¿vale? fue un stop a propósito ¿por qué? porque tú aprendes aún viéndome perder y porque estos son los detalles que debes tener en cuenta cuando tocas stop loss tus stop loss tienen que ser pagos premium a cambio de información son peajes a cambio de información y te permiten ver qué es lo que hiciste mal entonces coloqué una operación en compra aquí salió en stop loss porque se rompe este mínimo y lógicamente luego se cubre totalmente este bici muchos dirían oh bueno el order block va a ser funcional al precio y no es así porque ya tienes una consigna inicial que es que este CV no se cubra por completo que de hecho es un CV que si vamos a dos a tres a cuatro minutos vamos a ver cómo tal un breakaway gap y los breakaway gaps tienden a no cubrirse por completo en efecto la operación en venta que has visto al inicio se efectúa o el movimiento bajista que esperábamos en un inicio se efectúa y ese es el market review del día de hoy 11 de enero del 2024 que hace que se efectúa que se efectúa y ese es muy como